Nueve de cada diez personas en los centros penitenciarios de Pérez Celedón ya cuentan al menos con una dosis de la vacuna contra COVID-19, según el Departamento de Enfermería, de Justicia y Paz. En el Antonio Bastida de un 98% de personas que se aplicaron por lo menos la primera dosis y un 2% que se negó a aplicársela. Y en la Guay Pabro Presveri tenemos una cobertura de un 96% y un 4% de personas que no quisieron aplicarse la vacuna. La buena cobertura que tienen las personas que están en la Guay Pabro Presveri y el CAI Antonio Bastida de Paz se une a la cobertura que tienen los personeros que trabajan en estos dos centros penitenciarios. Tanto los compañeros policías como el personal de salud, todos ya estamos vacunados prácticamente con el esquema completo. Entonces, en el caso de las personas funcionarias que brindamos el servicio, ahí en el centro penitenciario también tuvimos una muy buena respuesta, producto también incluso de la coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, eso también nos garantiza de que no solo las personas privadas de libertad, sino los funcionarios que les brindamos el servicio a ellos, también estamos inmunizados. Todas las personas vacunadas por primera vez cuentan con la garantía de una segunda dosis contra el COVID-19. La indicación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología es que es una estrategia en espejo. Esto quiere decir que a la persona que se le aplicó la primera dosis debemos sí o sí garantizarle la segunda dosis. Esta coordinación la hemos hecho con el área de salud de Pérez Celedón, de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, y ya están garantizadas y programadas además las segundas dosis de las personas que ya se aplicaron la primera. Los protocolos que rodean la pandemia, como es el lavado de manos, vino a colaborar en el descenso de otros padecimientos en estos dos centros penitenciarios ubicados en Palmares de Pérez Celedón. También nosotros hemos identificado una disminución principalmente en cuadros de diarrea que van muy de la mano con el lavado de manos, pero así como usted lo comenta hemos identificado y también hemos tenido esa suerte de que han disminuido los brotes virales que se contagian principalmente por no tener un uso adecuado del lavado de manos. También eso nos ha beneficiado a lo interno de todos los centros penitenciarios prácticamente a nivel nacional. Y en cuanto al 4% de personas en la UAI que evitaron vacunarse y el 2% en el CAI, las negativas se basaron en creencias en torno a esta vacuna. Hemos recibido unas pocas respuestas negativas de algunas personas privadas de libertad, aplicarse la vacuna más que todo por un tema de desinformación, creemos nosotros. Han insistido en el tema de que la vacuna es muy nueva, de que no hay estudios y un par de casos nos han indicado que la vacuna tiene un chip y que por eso ellos no se la van a aplicar. En los últimos días, la mayoría de casos nuevos de COVID-19 en el CAI Antonio Bastida de Paz fueron de personas trasladadas desde celdas judiciales de OIJ.